¡Gol! Hola chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mass Effect, la parte número ya 32. Al parecer. Sí, y a buscarletas de partes en Mass Effect que es bacán, porque esta es una serie que más quiero, de las cuales estoy haciendo y a la vez es larga. O sea, se está haciendo larga, o sea, son 30 videos, pero hay gente que le gusta esto y de hecho hay algunos que por ejemplo no tienen nada que hacer o se quieren tirar así. Ah, veamos el video de tal youtuber, otra cosa, de repente empiezan a ver una serie que no han visto de youtuber y se la ven y se la han completado. Antes, cuando no era youtuber ni nada, me pasaba, de repente veía videos así, no sé, veía de Skyrim o esas series largas, así que... Bueno, ok. La última vez quedamos acá. Y bueno, hicimos ya todas las misiones secundarias y tenemos que ir ahora a... Voy a la mierda porque se me olvidó. Noveria, o Noveria, sí, Noveria. Tenemos que irnos a Noveria. A ver qué mierda está haciendo Sar. Bien. Hemos descubierto muchas cosas del universo Mass Effect. Me encargué de hacer de la misión de la secundaria ahora porque... No es mejor, sí. Sí. Sí, porque después van a ver a esas cosas y... No sé. Quizá ya estará incompleto. Es que lo que pasa es que yo perfectamente podría ir solo a las principales, pero no tengo intención de ir solo a las principales, porque quiero, en lo posible, pasar este juego... Con el mayor porcentaje alto, ojalá 100, por eso van a ver transmisión en vivo ya casi en el final de la serie, para ver qué hueá falta, si mineral o... Toda esta hueá que he encontrado, así que... Ok. Llegamos a Noveria. Y vamos a ver qué mierda. ¿Cuál es el interés de los Get-Brand-Troberts? También, claro. Le mando un saludo a todos los que siguen la serie, como también está siguiendo... Ok. Ah, ya, nos están poniendo. Nos están poniendo tapujos. Nos están poniendo tapujos. Si la confirmación no pueda ser estable, tu vaso será impalentado. Ah, ya, nos suena amigable. Creo que me voy a dar mi siguiente salida aquí. No, no son simpáticos. Ya. Vamos. A ver qué mierda. Presley, hijo de puta racista. Me lave mierda. Y si no es Skinhead, joder. Si no es Skinhead Presley. ¿No han puesto a pensar eso? Presley al Skinhead, vamos a ir con Rex y Leara esta vez Aceptar, perdón Bien Si, si es Skinhead del juego Equalizando la presión interior con la atmósfera exterior Exo Presley Logged, el oficiero de comandante está seguro Exo Presley tiene el deck Exo Presley Y bueno, cuando fuimos a Feroz lo primero que pasó fue que encontramos un tipo acá y le dispararon así de una, lo que es Así que no sé que dónde va a pasar aquí Está guay, qué mierda Oh, oh, luz, luz Futuro, futuro Ok, me parece que este lugar no va a ser nada amigable Nos están hueleando con que no iban a confiscar la... La, qué, la nave y todo, así que mierda Ya, y ustedes? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¡Ah, ya! Y yo soy tu superior ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! me voy a quedar con el arma ok, a pelear si? venga po mierda ah, ah callate hueona de mierda váyase de acá muéas, todos muéas ok, quién mierda me habló, me ayudó, what, 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 what y ese tipo, que se cree sexy para algo así que hace ser sexy con Kira hey me voy sí, muy simpático me han dicho que hay que... voy a dar su volumen sí qué mierda este lugar hace 16 días hace, a lo mejor de mi conocimiento ella todavía está ahí necesito cooperación ¿dónde están Oleas? ¿dónde están Oleas? ok, ¿por qué tanto guardia aquí o no? ya está tengo que ir a Dalas ¿ví? Desejad lightly, the board can bury you in litigation You'd need a sorry lawyer to see the case through Okay well Understood, can we go in now? Of course, if you need any help you can ask me at the administrator's office She is here, I can't believe it I imagine you want to talk to me Shepard, about my mother No, no No, no, I trust you Liara, you may not be military, but you're part of my crew Thank you Shepard, that means a great deal to me Okay, after that you did it so sweet with Kira, but okay, if she was a traitor, or maybe, who knows, she would have to go from the hands of sex, the passion But Kira is not a lesbian, so she didn't result in, well, she's not a lesbian, but she doesn't care about sex, although Aunque, well, an indigene a otra cosa, but, ah, you, me entienden You are required to obey any directions given by our security personnel Okay, if you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available Thank you, and enjoy your stay And he has more Brex but... The less, eh... No, no civilized, but... Hmm, the manager warned us about you Ah, yeah... Well, that's completely... Hmm... You? What are you? This one offers greetings You are the Spectre that visits Port Hanschan Ya lo has enterado He de decir contrabando ¿Quieres usar mi estatus para smuggle para ti? Eso no es inacurado Muy bien lo haré O no, espera, investigaré el contenido que tiene No voy a llevar nada si no sé lo que es Este tiene que ser discreta Rest assured Los contenidos poseen ningún peligro a nadie dentro de este puerto ¿Y el destinatario? ¿Qué? No, no voy a llevar nada 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 Tal vez ¿Que venden? ¿Que venden? en particular el Spectre está buscando a ver, quiero ver el número, tengo 5, 5, 5 y 6, cosas de 6 entonces las 3 las puedo vender todo lo que sea 3, 6 armaduras, no me gusta vender las armaduras mmm, ya pues estas igual las tengo que hacer cuando no grabo porque si no pierdo el tiempo aceptar eeeh no, osea que después ya voy a buscar la wea para si, voy a bom bom y va a ver porque no me cayeron nada de bien este lugar, estos weones todos porque se puede ir a la verga, voy a hacer contrabando, carapalo si a la verga puta, al lado de mi casa si, como tiene que meter al lado mi pieza eso podría decir resulta que la parte de mi pieza está pegada al otro lado de la casa no sé qué, bueno, la cosa es que al lado están están viento, telegón, a todo chancho así que espero de que no estén escuchando lo que están hablando ni nada si no voy a tener que mandarme una puta edita de mierda de audio para que escuchen solo mi voz ya así que espero que no tenga esos problemas ya, 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 ya soy jodas de puta aquí me las cago aquí me las cago con contrabando a la verga extrañaba grabar más efectos jajaja, sí o sea, no que no me hubiera gustado grabar sin escritor no, pero no he grabado más efectos hace rato como que me... dijo que está... ¿dónde? aquí está ok, vamos para allá aquí me las cago, aquí me las cago y bueno no... no había grabado hace rato en más efectos porque por la universidad y toda la web etc etc bueno, por lo menos ya queda poco porque igual gracias a los que han mandado sus comentarios apoyándome y todo eso muchísimas gracias saludo a la Javiera a la Fabiola a la Abril que... son... las subs originals las originals del canal y tú también puedes ser un sub original del canal pero si no comentas no... comparte el video no sé o no te veo nunca es muy raro que me acuerde de ti o de alguien si no lo hacen a menudo porque yo tengo muchas guayas en la cabeza hago muchas cosas en la cabeza y aparte el tema también en YouTube no sé como que tiene una estupidez de que no está dando no avisa en los comentarios o los mensajes que te mandan entonces tengo que meterme a la guay a la comunidad ¿qué te va a pasar? no recogido si y me lo quedo bloqueo ahora mismo ¿qué es? una trituradora no, toma es tan molesto y si yo me la apaga ¿estás malo porque he vendido el paquete a mí mismo? sí ¿a la otra desea hacer una compra? no, se lo quería dar güeyón puto a la calle sorry ya la cagué se lo quería dar quería trollearlo porque oh güeyón es simpático este lugar güeyón ¿se acuerdan que en la ciudad de la trollea un güeyón dijo no está derrastado así fue como ¿qué? ¿me estáis deseando? yo pensé que no sorry de verdad no quería de hecho ni lo vendí lo tengo ah tú de nuevo ¿cómo puedo ayudarte? al güeyón quiero hablar con Analeas un momento por favor señor Analeas sí ¿qué? ¿qué? el comandante Shepard está pidiendo verte, señor bien, bien ven ok puta la güeyón la cagué medio plata no quería hacer eso cuando lo quería pasar provinciano provinciano creo que sube amenaza no, no, no no, voy a cagarnos Sarin ¿Te da negocio con Sarin? ¿Agent Sarin? ¿Una de sus compañeras espectro compatriotas? ¿Es un gran investidor en Binary Helix Corporation que es uno de Noveria de los backers desarrollar armas aquí ¿As Binary Helix desarrollar armas para él? It's possible, given his interests. What a client's doing in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. Uh... What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. You let Asari, who can kill you with their brains run around, but give us flack about guns? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Son of a bitch, what type of stuff? What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. I have to see her. Immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. A lot of people are coming from here. Regardless, there is a blizzard in the area. The shuttles are grounded and surface access has been cut off. Where did I come? What brought her out here? If I knew I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She is here on business for binary helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Okay. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. La hija de puta, güey, ok, vamos a tener que buscar, perdón, no subestimes, mierda, I can bludgeon pretty hard, talk to Lorik Keene, you should be able to find him at the hotel bar, can't say more, not with an earshot of Mr. Analeas. Laboratoria. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains, each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Corporaciones. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Ilanus Risk Control Services, Binary Helix and Synthetic Insights Limited. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facilities security. Ilanus also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix, they work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angeres many luddites, organic baseline and fundamentalist groups. I mean, we already had enough with Exogeny, now they're in the genetics. Have you seen synthetic insights in the news lately? They're one of only four corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. And who is Laurie Quinn? You said I should talk to Laurie Keen. Laurie Keen. Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Okay. I've taken enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Yep. Cargando. Cargando. Joder, por cierto, hay noticias de Mass Effect 4 y todas son hermosas y preciosas noticias. ¿Aquí? No. Bueno, mierda eh. Oye, acá estoy. A ver. Mierda, acá. Ay. No hay noticias de Mass Effect 4 que... Puta, está todavía la duda de cómo va a ser la hueá de la historia si va a ser de acuerdo a la trilogía esta, o va a ser otra, pero en el mental del universo se va a ser que está medio cuántico, medio raro. Y bueno, ahora va a salir otra con Ace Inquisition, están centrados en eso y después en más de este que lo va a ser otra hueá con otro exponente. Uh. Hueá va a salir algo recién en el 2016, hueá. 2016. Quién sabe. Me acordé de... ¿De esa energía? O sea, no. ¡Ahí está Petey! Ahí está Lorekin. Perdón. El hombre humano en la barra de la hotel. Él es un director de negocio para el Binary Helix. Su nombre es Rafael Vargas. Necesito que hablar con él. ¿Sabes quién soy? Todos aquí saben quién eres, Dulstone. Eso te hace ideal para mi trabajo. Tú eres una cantidad conocida. O sea, Vargas va a pensar. ¿Dónde recargas tú? No quiero negociar en ti. No quiero negociar en ti. No quiero negociar en ti. No quiero negociar en ti mismo. No quiero negociar en ti. 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 Mucho de la trabajo de BH se relaciona con bióticos. Hay rumores de que la branch de Noveria ha fluido en Asari bióticos. Esos poderes. Esos commandos, para ser específicos. Queremos asesinar algún riesgo potencial en las autoridades de Asari. copyrights you will present yourself copyright copyright on behalf of the specters or the alliance discuss their military enhancement programs your real objective will be to distract him i will give you a device that will crack into his personal wireless network it will upload a variety of monitoring viruses they will infiltrate binary helix when he logs onto their intranet what's in it for me money of course i would be well paid for this so with you five hundred credits okay interesting plan i mean excellent here is the cracking device you will know it is done when it beats i have assembled the dossier on vargas if you would like i could brief you on his behavior okay tell me what you know about vargas he is impatient with those who waste his time i tried to get him distracted and off topic he concluded i was not interested in his company services i noticed he has a tell when a topic makes him nervous or uncomfortable he has a tendency to rub the back of his neck yeah if you see that press him on the subject it may distract him enough to keep him talking okay ok i'll go see him now i hope to hear from you soon going to do something else vamos a guardar por si me equivoco guardo a partida listo guardo okay do we have a mouse no guarda el arma Pero no la vía. Tiene un tic. Si tiene un tic, le doy. A ver. Soy un agente Spectro, soy una marina de adeas. Señor Vargas, soy Comandante Shepard, Spectro. Entiendo que trabajas para Binary Helix. Es correcto, Rafael Vargas Sales. ¿Estás interesado en nuestros servicios? Puede ser. Eso depende de qué tipo de oferta tu empresa puede hacer. Fue mi entendimiento que Citadel se contrató a una corporación de Solarian para sus programas de mejoramiento. Señor Vargas, estoy aquí para hablar de negocio con ti. Si quieres especular en política, puedo visitar otra empresa de Geneng. Tú tienes mi atención total, Shepard. Solo tengo una cuenta de negociación de negociación. Primero, la reclamación de Boilerplate. No genesis de mejoramiento es garantizado. Nosotros podemos maximizar la probabilidad, pero cada una de la DNA es unico. Nuestro técnico patente nos puede proporcionar un 8% de mejoramiento en adrenal, un 12% de mejoramiento más rápido y una reducción de degeneración de ZG. ¡Ahhhh! Solo salga. Ok. Se tocó, se tocó No me estás Probable, hay un desconto standard para las órdenes, pero no puedo autorizarlo Puedo apuntarlo, seguro que alguien volverá a ti Tengo que admitir, me sorprende que estás aquí por negocio Hay muchos proyectos de desarrollo en Ovaria, algunos no completamente legal Ah, no me parece muy inocente Ok Ok ¡Bien! Dignidad de comunicaciones Parece que mi equipo me necesita para algo, estaré en contacto Claro, Comandante Shepard Nosotros vamos a hacer un negocio con el centro ¡Bien! Pudimos, pudimos, bien, lo cagué, lo cagué, lo cagué ¿Qué es mi poder de deducción? ¿Qué? ¡Analizo! ¡Todo! ¡Analizo la respuesta! ¡Tu toy hizo su trabajo! ¡Excelente! Voy a transferiré 500 créditos a tu account ¡Ah, jajaja! ¡Dame más mierda! ¡Dame más mierda! Puedo fácilmente llamar al señor Vargas y decirle lo que acabé ¿Puedo decir 500 créditos? ¡Pero pensé 750! ¡Buen día, Spectre! Ok, gané ¡Ugh! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ven, cachar! ¡Cachar! ¡Mi buena deducción! ¡Deducción! ¿Cómo lo caí? ¿Cómo lo caí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Para quién? ¿Eres Lorik Keane? Heço que podías ayudarme No lo hagas ¡Eres el espectro que recibió! ¿Estás, no? ¿Qué puede un viejo turiano como yo podrías ayudarte con esto? ¿El espectro? ¿Sí? Ya ¿Y eso lo pudiese salvar? ¿Dónde lo cogió esa residencia? Si recuperas la evidencia de mi oficina, te daré mi pasión de garaje, como una suma de créditos ¿Por qué Analeas no canceló tu pasión de pasión? ¿Por qué debería? No hay nada fuera, pero el nebo y el Nathak ¿Cómo conseguiste un pasión? Soy un manager, la mayoría de los ejecutivos de Noveria están libres de venir y ir, como lo que quieran ¿Tienes un plan? ¿Tienes un plan? Sí, sí Pero hay otro... ¿Qué es esa expresión humana? ¿Los en la... Lotion? ¿La violencia contra los higos de Analeas? ¿Va a ser necesaria? ¿Se tiene un equipo de seguridad de mi oficina? ¿Se paga los debajo de la mesa? ¿La señora Matsuo está no sabía de su empleo fuera? ¿Están corruptos? ¿Se paga los debajo de la mesa? ¿Están mercenarios? ¿Puedo matar a mercenarios? ¡Excelente! Aquí está mi pasión a nuestros oficios. Se activará el elevador. La evidencia está en mi computadora de oficio. Esta OSD contiene una clave de encrepeta para accederlo. Se paga en el drive y se ejecutará automáticamente. ¡Oh! Y intenta mantener las estrellas de las encrepetas. Ok. Bueno. Vamos a tener que ir... A la oficina. De Lord Kim. A ver los datos. Porque tiene cosas contra daños les. Y lo puede cagar. ¡Sí! Yo no quiero cagar. Sí. ¿Por qué coche tu madre? Sí. Me trató como las pelotas. Y eso con quiera no se hace. No se hace. No se le mira ni feo. ¿Ya? Ok. Mi trabajo en ascensor. Voy a decirles de que mierda está cargando. Pero vamos a dejar el capítulo de Mass Effect hasta aquí. Y recuerden dejarle likes al video para que haya más. Por supuesto. Si de nuevo te gustó el video te puedes suscribir. Pero si no lo vas a hacer y... O sea. Si no vas a ver los videos no vas a apoyar ni nada te puedo decir. Porque no quiero suscriptores fantasmas. Ya no ayudan. Y mis suscriptores, por decir, leales o los que siguen. También les cargan los suscriptores de cartón. Así que si no vas a seguir no lo hagas. Y... Nada. Recuerden que siempre... Como siempre les dejo el link del Facebook en la descripción. Porque si no le han dado like a la página de Facebook. Denle like a la página de Facebook. Denle like. ¿Por qué? Porque ahí están actualizados con lo que pasa con el canal. Con mi persona se pueden comunicar más personalmente conmigo. Hay noticias. Y sobre todo para las transmisiones en vivo. Porque ahí yo aviso cuando hay. Para que no se las pierdan. Y estén ahí. Porque la pasamos bien y todo el cuento. Especialmente porque... Por ahí va a haber un especial este mes. Ya. Así que eso chicos. Nos vemos hasta la próxima. En un nuevo video. Y... Eso. Mientras. Todo nos va bueno. Chau. 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 Chau.